Estás viendo, Emprendedores Goya. Que sea un año de esperanza, de amor. Sí, que tengamos adelanto en este país tan rico y hermoso que tenemos los argentinos. Que sea lleno de bendiciones, ¿no es cierto? De alegría, de diversión y si hay tristeza hay que soportarlo también. Aquí estamos por primera vez presentándonos a los cumpas del Chamamé desde Carolina, Goya, Corriente. Hoy nos decía, Domingo de Dondo son ustedes al final. Y estamos bien distribuidos ahí en nuestra zona de Goya. Así que de Paraje Ifram, Paraje Batel, Carolina, de ahí somos. Y estamos por primera vez y muy contentísimos comenzando nuestro primer show del 2018 aquí con ustedes. Por primera vez, muchas gracias a Don Domingo por tenernos en cuenta. Por tenernos la confianza nosotros. Humildemente traemos la música. ¡Ya estáis! ¿Están a estar esperando? ¡Ya estáis, Margarita! ¡No, too, too. ¡No, too, too, too! ¡Aquí estamos llegando! ¡A ver, cumbia, 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 cumbia! Bueno, entonces están todos invitados a Capista de Olimpia y ya estamos llegando. ¡Y son los recuerdos de Santa Fe! ¡Ay, amor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y presionando, venga! ¡Sal, si puedes, mi amor! ¡Venga! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir a hacer si puedes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir a hacer si puedes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si puedes? ¿Qué va a pasar? ¡Venga! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y seguimos jugando, seguimos bailando, vamos ¡Cumbia! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y a ver cómo lo baila, cómo lo vas a bailar Acércate un poquito, la niña me transforma en su tiempo El amor que por mí siento Y tocar estar contigo, me muero por tener de calidad Y la verdad con mi sensación Dos, son procesos cortitos Y la verdad con la vida que me siga Y la araña de tu libro Una, que me tenga enamorada Y la verdad con la espada Y la verdad con la piedra Y la verdad con la espada Y la verdad con la espada Tanto amor, tanto amor, me dices tú, se maricizó, me marcó, yo siempre te, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Tanto amor, tanto amor, me dices tú, se maricizó, me marcó, yo siempre te, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial, que abasto de aquí, encontré la felicidad. Tanto amor, tanto amor, me dices tú, se maricizó, me marcó, yo siempre te, ay, cómo me duele. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, me dices tú, se maricizó, me dices tú, se maricizó, me dices tú, se maricizó. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, mucho amor, toda amor, como me duele. Cómo duele Cómo duele Bienvenidos a todos ¿Cómo estamos? Gracias por haber venido Gracias por estar Realmente de a poquito De a poquito nos vamos a ir arrimando De a poquito nos vamos a ir juntando Ha pasado realmente Muchísimo tiempo De no encontrarnos en los espectáculos Y realmente La hemos pasado La hemos pasado bastante mal ¿No? ¿Quién nos la ha pasado mal? Con algún familiar Con algún conocido Y realmente Nos encontró al mundo Envuelto en un encierro Del cual nos costó salir Del cual Nos encontramos en una incertidumbre Nos encontramos en un momento De mucho Tiro y la floje Donde había miedo Donde había realmente Esa cosa de De que no entendíamos De que no entendíamos Qué es lo que estaba pasando Ni siquiera Los profesionales Ni la La OMS La Organización Mundial De la Salud Ni nada No entendían No le encontraban La vuelta A todo lo que había sucedido De a poco Se fue conociendo De a poco Fuimos aprendiendo Muchas palabras nuevas En todo este tiempo Y uno se preguntaba Después cuando pensábamos Si creíamos Si teníamos esa fe De que íbamos a salir rápido De todo lo que nos estaba pasando Y cada vez Era peor Y cada vez Nos encerrábamos más Y cada vez Habían seres queridos Que partían Que no estaban Y esa triste realidad De poder despedir A un ser querido No de la manera Que por lo menos Uno se lo merecía Con respeto Cuerpo presente Eso hacía Eso hizo toda la pandemia Hizo un daño terrible A la sociedad A la humanidad Y nos preguntábamos ¿Cuánto íbamos a salir De todo esto? Y hasta que Empezó la vacuna Y la ilusión Y hasta que fueron Llegando las vacunas Y ahí nos adelantamos Un buen tiempo Pero para entonces Realmente hicimos Un largo recorrido Y de ahí Había una esperanza En que en algún momento Iba a volver Todo de alguna manera O parcialmente A la normalidad Y hoy Después de un largo tiempo Gracias a Dios Una gran parte De la sociedad De la población Ya está vacunada Corrientes Cuenta con un gran porcentaje De personas vacunadas Chicos Hoy De 3 a 11 años De 12 a 17 Las edades Etarias Que fueron Vacunándose Y Cuando empezaron La movida Cuando empezó ya A hacer ruido En la radio Que iba a haber baile Que ya estaban Habilitados De la forma Al aire libre Al aire libre De poder disfrutar De poder estar Sin barbijo De poder encontrarnos Realmente ahí Nos pusimos contentos Porque nos volvió Nos volvió El alma al cuerpo Nos volvió Esa alegría Porque mucha gente Y mucha familia Mayores Jóvenes No importa la edad No importa la edad Realmente la pasaron mal Estresados Con problemas Con problemas Psicológicos Hay gente que murió De tristeza Hay gente que la pasó Muy mal Y realmente Volver a encontrarnos Después de mucho tiempo Es una alegría Es una satisfacción Enorme La cual hoy Estamos aquí Presente Quería hacer un Nada más que Un recorrido Por todo este tiempo Y Y con el respeto A todos ustedes Pero no podíamos Dejar de pasar Todo esto El esfuerzo Que han hecho La gente De la salud Los enfermeros Han muerto Doctores Han muerto Profesionales Han muerto Enfermeros Camilleros Esa cosa De estar luchando Frente a frente Con la muerte La verdad Era algo loco Y uno veía la tele Y se enloquecía más Y eso nos hacía Muy mal Le hizo mucho mal A la humanidad A la gente Y hoy Encontrarnos acá Es algo muy lindo Es algo Es algo que nos Que nos devuelve La alegría Nos vuelve La gana de vivir Esa cosa De estar Toda la semana Trabajando Trabajando cada uno En su profesión Hay gente Que vemos acá De distintos lugares Gente Gobernador Martínez Que tengo un amigo Gente Tresboca La familia Gómez Gente que ha venido A la ciudad de Goya Gente que ha venido A Carolina Gente que estaba Toda la semana Encerrada Y buscaba el fin de semana Ese escape Para divertirse Para bailar Y hoy Gracias a Dios Nos volvemos a encontrar Después de mucho tiempo Así que bueno Nos sentimos Contentos De que Hayan muchos amigos Que tengan esas ganas De hacer cosas Porque en el medio De todo esto Hemos perdido A una gran persona Un gran amigo Un gran productor Organizador de eventos Como lo fue Miguelito Gamarra Y al cual le guardo Un gran cariño Como amigo Como director de la radio Hoy me toca estar Director de la radio FM Milenio Y se lo agradezco mucho Pero nos dolió mucho Muy allá en el fondo Del corazón Y hoy nombrarlo a él Se me hace que lo estoy viendo En algún lugar Él participar con su familia Y acompañar a los amigos A los cuales él quería mucho Nos enchamigamos Era de compartir Era de pasarla bien Y hoy me permite Esa amistad que tenía con él De nombrarlo En esta fiesta Porque sé que su señora La señora Graciela Le ha llamado a Marcos Ojeda Deseándole lo mejor Le deseó lo mejor Y tengo acá un mensaje Que me reenvió El amigo Marcos Ojeda Que le envió su hijo Que le envió Ale Gamarra Deseándole también lo mejor Ese gesto Que tuvo la familia Ojeda Y ese gesto Que se lo devuelve La familia La familia Gamarra Hoy Marcos Ojeda Me reenviaba Este texto Este mensaje Que le había enviado El hijo de Miguel Gamarra Diciendo lo siguiente Hola amigo Te escribo para desearte Todo lo mejor esta noche Que Dios Te acompañe Y que salga Todo como corresponde Te deseo lo mejor De los éxitos Yo sé que mi viejo Desde el lugar De donde esté Va a estar contento De que se dé este día Porque es lo que más Quería él Volver a vivir La alegría De los bailes Y ver a su gente Y ver a su gente Reunida como él Siempre Cristo Un abrazo amigo El mayor de los éxitos Ale Gamarra Y familia Y de ahí ya se le llenó El corazón de felicidad Ya es momento cumplido Gracias nuevamente A todos A los que van ingresando A los que ya están Desde muy tempranito Ya simplemente Haciendo un recorrido Decíamos Por todo este tiempo Que ha sido muy difícil Para nosotros también Volver a los escenarios Volver a encontrarnos Con amigos El domingo pasado Estuvimos allá En Paraje Bajo Grande Nueve de Julio Una multitud de personas Estuvieron rodeando Ese predio Aquineteada Y ahí estuvimos Con muchos de los amigos Y mucha gente de Goya Ha participado Y volver a los escenarios Es volver a sentir A palpitar A percibir esa cosa De la adrenalina De que la gente Ver a la gente bailar Ver a la gente divertirse Eso nos vuelve Nos vuelve Realmente muy felices Hoy estar aquí Agradezco A Marcos Ojeda A su familia Y a ese emprendimiento A ese proyecto De poder estar De poder animarse A hacer esto Porque no es nada fácil Porque los tiempos cambiaron Porque todo cambió Porque esto hizo Esto nos hizo ver Muchas realidades De no vivir la vida Aceleradamente La vida se vive El día a día Y el momento Y el momento es este El momento de compartir Con los amigos De bailar De disfrutar No existe otro momento Proyectar la vida Proyectar los momentos Nos dimos cuenta Que todo lo que pasó Que todo lo que pasó No existe Nos volvió De cristal Nos volvió La pandemia Nos volvió frágiles Personas de cristal Así que bueno Mis amigos Bienvenidos a todos Gracias a la gente Emprendedores Goya Al amigo Al amigo El profe Cáser Los invitamos a venir Ahí está transmitiendo En vivo Gracias a su camarógrafo Bueno Hoy aquí en el escenario Hoy aquí en el escenario Van a estar Los gauchos litoraleños Los gauchos del trópico Van a estar Los príncipes El chamamé Los príncipes Cumbieros Los cumpas Los cumpis Aníbal Maidana En su conjunto Estarán también Los gauchos Ya dije Los príncipes Los cumpas Aníbal Maidana Y desde la baña Mi amigo Un gran amigo Va a estar El romántico El legendario Pailón Que ya viene laburando Paloy Paloy ya viene laburando Hace muchísimo tiempo Ya viene laburando Hace un tiempito Así que bueno Muy bien Gracias Esto le vamos a explicar Porque está transmitiendo En vivo Para la gente Que viene de la valle Para la gente Que viene de Goya Es muy fácil Llegar Porque pasando La estación de servicio El Sorsalito Tienen que hacer Unos 500 metros Aproximadamente Y de ahí Ver a su mano derecha A mi izquierda A su mano derecha A mi izquierda Y a su mano derecha Los que están viendo Los que están siguiendo La transmisión Y ahí van a poder ingresar Ya van a ver Van a escuchar Detiene la marcha Del vehículo De la moto Camioneta Auto Y van a escuchar El sonido De la gente De Tres Boca Van a ver Las luces Iluminado Así que bueno Dentro del predio No se cobre El estacionamiento Las sillas Hay más sillas Aquellos que van llegando Pueden pedirle Acá en la cantina Hay más sillas Más sillas Son las que se pusieron Así que los invitamos A todos Esto recién comienza De algún momento A otro Vamos a arrancar Con esta noche La noche más esperada La primer gran noche Del predio El relincho Así que estamos Más que felices Nos sentimos Unos privilegiados De esta profesión Que nos trajo Hasta aquí Así que bueno Nada más Muchísimas gracias En cualquier momento Ya vamos a estar En condiciones De presentar Al primer conjunto En vivo Cuando veo Cuando veo Ingresar No, no me nombre No me nombre No me nombre No Familia Familia Fernández Pedrito ¿Cómo está Griselda? Hoy hablaba De la gente central La gente de Miguel Y esta es la gente central La gente de Miguel A la familia Robledo A Yoli A ¿Cómo es? A Milgar A Griselda A Pedrito Muchas gracias Por haber venido Ahí los convencimos Y se vinieron Mucha gente Que se va a ir Arrimando Qué lindo es volver A ver Esas pichas gauchas Me hizo sentir muy bien El domingo pasado Cuando veía a los gurises Andar Con sus padres Con sus tíos Con sus hermanos Vestidos de gauchos Y a esas personas Que se sienten Tan identificadas En lo que hacen En el campo Se sienten Tan identificadas Con esas pichas gauchas Bienvenidos a todos En algunos minutos Cuando volvamos Ya va a ser seguramente Para ir Presentando A uno de los primeros Músicos Muchísimas gracias Una vez más Bienvenidos Al predio El Relincho Estás viendo Emprendedores Goya